Como hablaba, el diablo es un mal perdedor. Nosotros éramos esclavos del diablo. Éramos su posesión. Fuimos comprados a precio de sangre. Ahora somos siervos de Dios. Y ya no somos más del diablo. El problema es que como mal perdedor, él trata de seguir insistiendo y molestándonos. Y a veces por falta de nuestro proceso de madurez, nos quedamos como niños y a veces nos vamos de pollo con las mentiras del diablo. Muchas veces nos engaña, pero hay que levantarse y decirle, como dijo Patricia, quítese, que yo estoy viendo lo que Dios está haciendo. Hoy vamos a hablar de lo que Dios me puso en el corazón es mayordomo de Jehová Jiré. ¿Quién es Jehová Jiré? ¿Quién es Jehová Jiré? ¿Qué es eso? ¿Dios qué? ¿Qué significa? ¿Dios qué? ¿Dios qué provee? ¿Verdad? ¿Y qué es mayordomo? ¿Un administrador? Todos aquí Somos mayordomos O administradores Del Dios que provee Todos aquí somos siervos De Dios Fuimos comprados Al precio de sangre, ¿verdad? A veces se nos olvida Y decimos, fuimos comprados y ahora soy libre De todo Pero sigo siendo siervo Nada más que de un amo que es Que me hace hijo Pero no dejamos de ser Esclavos porque fuimos comprados Ahora, nuestro amo no nos hace vivir Como esclavos, ¿verdad? Pero lo que significa es que Cuando yo soy esclavo Soy dueño de algo De posesiones ¿El esclavo dueño de la casa donde vive? ¿O de las herramientas que tiene? En los tiempos de los esclavos No, el esclavo no era dueño de nada Y en muchos de los casos Ni siquiera de sus hijos Eran del amo Y nosotros somos siervos Y nosotros somos siervos de Dios Y a veces se nos olvida Y el diablo también nos trata De meter ahí engaño Y hacernos creer que somos dueños De todo lo que tenemos De que yo soy el Jireh de mi casa Y Dios es Él es Jehová Jireh Él provee seguridad Él provee nuestra seguridad Él provee nuestra seguridad Y nuestras vidas ¿Verdad? Estamos Sigamos Entonces Los invito a abrir la Biblia De Mateo 6 19 al 34 El que ocupa Biblia Allá atrás hay Biblia Si pueden ir a Agarrar una ¿Qué habla Mateo 5, 6, 7 Y por ahí Esos capítulos ¿Cómo se le llama popularmente a eso? ¿Alguien sabe? El sermón del monte ¿Verdad? Jesús se sienta con sus discípulos Y un poco más de gente Y comienza a ponerles Pases y fundamentos De su vida como cristianos Les habla de ser la sal del mundo De ser luz De las bienaventuranzas De la adulterio Y de todo lo que habla De ese amor del monte Entonces esto es parte De esa enseñanza Que Dios les está dando Y es parte de ese cimiento Que Dios está formando En nosotros como discípulos Entonces Mateo 6 So Matthew 6 19 No acumulen para sí Tesoros en la tierra Do not store up Do not store up for yourselves Treasures on earth Ahora ¿Qué es un tesoro? So what's a treasure? Un tesoro no es ¿Verdad? Un cofre lleno de De oro Es el tesoro De los piratas Nada más ¿Verdad? That's pirate treasure That's different Pero Para nosotros A nivel de nosotros ¿Qué es un tesoro? But what about us? What's treasure for us? Ah Cualquier cosa importante Anything important ¿Qué puede ser un tesoro? For example What could be a treasure? Alguien que quiera Gritarlo ahí Ah Algo muy barato Pero como qué ¿Qué puede ser un tesoro? O sea What Una palabra concreta De lo que puede ser un tesoro Que ustedes ven Ah Joyas Jewelry Carros Cars Amigos Hijos Friends Children Eso lo pongo un poquito Aparte That's sort of a separate category Children and friends ¿Qué más puede ser un tesoro? What else? Las fotos Los videos De la familia Family pictures Yes Las cuentas bancarias Bank accounts La billetera Billfold En el caso de algunas mujeres La colección de zapatos In the cases of some women Their collection of shoes ¿Verdad? O la colección de adornos Or of Decorations around the house Yo voy a la casa De mi tía O de mi abuela O Y uno llega Y uno llega y ve Ese montón de adornos Sobre adornos Y uno llega y ve Ese montón de adornos Sobre adornos Mi papá tenía En la casa Antes de morir Tenía como 60 cuadros En una casa De Horas de arte O lo que sea Que se llama Tenía adorno Sobre adorno La silla pequeña La silla más pequeña Sobre eso Un adorno Encima un cuadro Al lado Algo más Mi tía tiene Cuando llego a la casa Tiene como 50 vasos Pregunto cuándo Los va a usar todos Me pregunto Cuándo Los va a usar todos ¿Verdad? Tesoros Son muchas cosas Muchas veces No simplemente El dinero Dicen Sigamos Donde la polilla Y el óxido Destruyen Y donde los ladrones Se meten a robar Más bien Acumulen Para sí Tesoros En el cielo Donde ni la polilla Ni el óxido Carcomen Ni los ladrones Se meten a robar Ahí lo puse mal Pero es ¿Qué es un tesoro En el cielo? ¿Qué puede ser eso Que acumulemos Que nos está llamando Dios a ser Como tesoro En el cielo? ¿Qué es lo que Deberíamos Estar 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 Yo lo veo Lo veo El Invertir ¿Verdad? Estamos invirtiendo En el tiempo Que estemos En el cielo Como quien agarra Y guarda Su dinero En un depósito A plazo A un año Tiene que estar Saber O si lo pone A más tiempo Que en ese año Usted no va a poder Tocar esa plata Por más apretado Dinero que usted O en una cuenta De retiro De Retirement Una cuenta De pensiones ¿Verdad? Usted se mete A su banco Y ve Uy ya tengo Tanto ahorrado Para la pensión Pero no la puede Usar hoy Hasta que esté Pensionado Así es Tenemos que Buscar Acumular Tesoros En el cielo Y sigue diciendo Veintiuno Porque donde Esté tu tesoro Allí Estará También Tu corazón ¿Dónde está El tesoro De nosotros? ¿En qué Estamos Invirtiendo? ¿Qué estamos Guardando? Veintidós El ojo Es la lámpara Del cuerpo Por tanto Si tu visión Es clara Todo tu ser Disfrutará De la luz Pero si tu visión Está nublada Todo tu ser Estará En oscuridad Si la luz Que hay En ti Es oscuridad Qué densa Será esa oscuridad Nadie puede Servir A dos señores Pues Menospreciará A uno Y amará Al otro O que No se puede Servir A la vez A Dios Y a las riquezas Somos Somos Siervos De Dios ¿Verdad? Somos Todo lo que tenemos No es nuestro Sino que es de Él Toda la plata Todas las cosas Hasta la ropa Que usted anda No es suya Son de Dios A Él servimos Esos carros Que se despedazaron Son de Dios Ahora no le dice Entonces Dios ¿Ahora qué quiere hacer? Le preguntamos A Dios ahora Entonces ¿Qué vas a hacer Con estos carros? Él decide Si me lo reemplaza O si me mandan Bus para evangelizar Él Deja el todo Pero hay veces Se nos olvida Y nos hacemos Dueños de las cosas Y vamos Y compramos Cosas Sin preguntarle Al dueño Es como si Ustedes Trabajaran En un negocio Y ustedes Son el administrador Y invierte Dos millones De colones En algo Que el dueño Ni quería Y el dueño ¿Para qué Compró Esa tontera? Es que Pensé Que se veía Bonito Y el dueño Tenía otra Visión No somos Dueños De lo nuestro Somos Administradores De lo que Dios nos da Veinticuatro Ah no Eso ya lo leímos Veinticinco Por eso Por eso Les digo No se Preocupen Por su vida ¿Qué comerán O beberán? Ni por su cuerpo Cómo se vestirán ¿No tiene la vida Más valor Que la comida Y el cuerpo Más que la ropa? Fíjense en las aves Del cielo No siembran Ni cosechan Ni almacenan En graneros Sin embargo El Padre Celestial Las alimenta ¿No valen Ustedes Mucho más Que ellas? Jehová Jireh Él provee Él provee Mis necesidades A sus estándares No a los míos Porque a veces Yo pienso Que ocupo Y realmente No lo ocupaba Y Dios Nos va a dar Y nos va dando Según nuestra necesidad Pero Dios Dice Y Él continúa De dar Como nuestras necesidades Requieren Varios de ustedes Pueden contar Muchos testimonios De cómo Dios Provee En las cosas Pequeñas Y en lo grande Yo estaba Una vez Estaba En un viaje Misionero Y estaba Antojado De una pizza Y algunos de ustedes Han escuchado Esta historia Yo estaba Todo el día Qué rico Una pizza Qué rico Una pizza Y ya mis compañeros De equipo Estaban hartos De escucharme Porque cada vez Que algo pasaba Yo diría Qué rico Una pizza ¿Verdad? Cada vez Que algo Pasaba Yo diría Uy ¿No sería Great To have A pizza? Los que me Conocen Saben Que ya Estaban hartos De escucharme Y llegué Y llegué La noche A la casa Donde estaba Un muchacho Tenía un apartamento Y él me estaba Hospedando Y llegué Cansado De todo el día Y llegué Y me dice Hey Vamos Afuera A dar una vuelta Y yo era como Prefiero dormir Pero Estoy aquí Para servir Entonces Vámonos Y ahí viene Donde me llevo A comer pizza Dios provee Y hay veces Nos afanamos Y nosotros Proveer Y tratamos De hacer Y de tener Por si algo Pasa Pero se nos Olvía Volver Y preguntar ¿De Dios Qué crees? Pero Nos olvidamos De volver A la source Y preguntar ¿Qué hago? ¿Qué Debo hacer? Cuando Nosotros Fuimos Al viaje A Italia Hace ya Dos años Nosotros Eramos Preocupados Por el dinero Porque Recordar Más de Cinco Mil Dólares Oramos Y preguntamos A Dios ¿Qué hacemos? Porque Ya teníamos Los planes Del montón De cosas Que íbamos A hacer Y por un rato Dice Dios No hagan Nada Y Esperar Y obviamente Para el mundo Y para uno Se le mete Pero Y voy a Estar Debajo Esperando Y Las cosas Van a Caer Del cielo Milagrosamente Pero Dios Dijo Espérense No hagan Nada Nos esperamos Cuatro Meses Y Dios Después Dijo Ahora Si Vendan Postres Y vendimos Como mil Dólares De eso Y el resto Dios Puso su plata En su momento Y todo Salió No pusimos Ni un solo Colón De nuestro Dinero Ni de nuestros Ahorros Si Dios Me hubiera Dicho Agarre Sus Ahorros Y úselos En eso Yo los hubiera Osado Pero Él les dijo En ese momento No Espérese Yo voy a Proveer Usted Relájese Él No existe Jonathan Jire Ni Ninguno Jire Aquí Él Provee Seguimos ¿Quién De ustedes En el 27 ¿Quién De ustedes Por mucho Que se Preocupe Puede Añadir Una sola Hora Al curso De su Vida ¿Cuántas Veces Le damos Tanta Afán A las Cosas Que Estamos Pensando Alistando Preparando Queremos Que el día Tenga 27 Hora Para Poder Terminar Con el Trabajo Nos Preocupa Tanto El viaje Que Nos Estresamos Y Comenzamos A Angustiarnos No Tenemos Comida En la Casa Y nos Estresamos Por Lo Que Vamos A Hacer Porque El que Tiene Mucho Se Estresa Y El que Tiene Poco También Se Estresa Y No No Podemos Cambiar Pero Ni Un Segundo En El Tiempo Pero Dios Puede Hacer Milagros Y Dios Está Cargo Porque Él Es El Amo Y Él Es El Que Provee Para Sus Siervos Veinticinco Por eso Les Digo No Se Preocupen Por Su Vida Que Comerán O Beberán No Ya Se Lo Ya Le Digo Veintiocho Veintiocho Ni Siquiera Salomón Con Todo Su Esplendor Se Vestía Como Uno De Ellos Si Así Viste Dios A La Hierba Que Hoy Está En El Campo Y Mañana Es Arrojada Al Horno No Hará Mucho Más Por Ustedes Gente De Poca Fe Así Que No Se Preocupen Diciendo Que Comeremos O Que Beberemos O Con Que Nos Vestiremos Porque Los Paganos Andan Tras Todas Estas Cosas Y El Padre Celestial Sabe Que Ustedes Las Necesitan Más Bien Busquen Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Estas Cosas Le Serán Añadidas Por Lo Tanto No Se Angustien Por El Mañana El Cuán Tendrá Sus Propios Afanes Cada Día Tiene Ya Sus Problemas Tiene 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 Cada Día Día Pero Tenemos Que Dejar A Dios Encargarse De Las Cosas Tampoco 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 Que No Voy A Hacer Nada Y Va A Quedarme Ahí Rascándome La Panza Pero El Corazón Mío Es Preguntar Señor ¿Qué Quieres Con Esto Si Dios Le Dice Just Relax Take It Easy For now Then Do it Relax Let God Take Care Of It If God Says Start Doing This And Getting Ready Then You Better Start Doing It In June When My Family And I Went Back To The United States For A Had To Buy Our Plane Tickets And I Wanted To Buy Them Well In Advance Six Month In Advance To Get A Good Price And I Went On To The Website Of The Airline And The Prices Were Great And I Was All Ready To Make My Purchase I Had The Credit Card Number All Typed In And I Felt Like God Says What Are Doing I Am Buying My Plane Tickets You Said We Could Go God Said Nope Wrong Time So Every day For the Next Couple Of Weeks I Logged On Every Single Day And The Same Thing Kept Happening I Felt Like God Was Saying Nope It's Not Time Yet I Want You To Rest In Me So After Two Weeks With My Hard Head I Finally Got It So About The Next Two Months As I Fought Against All Of This I Stop Checking On It Every Day Sometimes I Started Trying To Do It Again And Every Time God Stop Me About Two Months Or Even One Month Before The Trip That's When The Tickets Get Really Expensive That's When God Said Okay Now You Can Buy Your Tickets And So I Logged On And The Tickets Were Like $150 Less Per Person Than They Had Been And I Put In All My Information And Something Happened That Website Wasn't Working So I Went In Again And The Price Had Come Down A Little Bit More In The End We Saved Like $600 On That Trip About The Cost Of A Ticket All By Itself God's Timing Tenemos Que Buscar El Tiempo De Dios We Need To Find Out What God's Time Is It's Really Hard Because Lo He Experimental Algunas Veces Pero No Crean Que Todo El Tiempo Yo Ando Preguntándole A Dios Lamentablemente I've Had A Couple Of Good Experiences Like This One But Unfortunately Don't Think That I'm Always Running Around Asking God What He Wants I Don't But I Still Know Who He Is He's God And I Should Be Asking Him Every Time I Like Verse 33 It's Something That We All Know By Heart Those Of Us Who Been Christ A Long Time It's Almost A Cliché But When He Debride It Says But Seek First His Kingdom And His Righteousness And All These Things Will Be Given To You As Well In The Today's Modern Version Of The Bible Dice Lo Más Importante Es Que Reconozcan A Dios Como Único Rey Y Que Hagan Lo Que Él Les Pide Dios Les Dará Su Tiempo Todo Lo Que Necesiten Él Él Es El Rey Él Es Todo Y Él nos Da Lo Que Ocupamos Y Después En The Message Que es Una Versión En In English Para Un Parafraseo De La Biblia Entonces Es Un Poquillo Más Extendido Nueva Versión Interesinal Son Dos Ringlones Y The Message Son Un Paragrafo Y Dice Lo Que Estoy Tratando De Hacer Aquí Es Que Te Relajes No Estés Tan Preocupado En Conseguir Para Que Así Pueda Responder Al Dar De Dios Las Personas Que No Conocen A Dios Y La Forma Que Él Trabaja Se Afanan Con Las Cosas Pero Conocemos A Dios Y Como Él Trabaja Empapa Tu Vida En La Realidad De Dios La Iniciativa De Dios Y La Provisión De Dios No Te Cotidianas Serán Provistas Dios Know Both God And How He Works Steep Your Life In God Reality God Initiative God Provision Don't Worry About Missing Out You Will Find All Your Everyday Human Concerns Will Be Met Dios Provee Y Lo Que Muchas Vezes Quiere Que Aprendemos A Relajarnos Very Often What He Wants Us To Learn Is To Settle Down Y Reposar En El Y Eso Es Lo Que Sof De Reposar En Dios Part De Reposar En Dios Es Darle Las Cosas A Él Conocemos El Versículo Que Dice De Entregarle Nuestro Yugo A Dios Porque El De Él Es Ligero ¿Verdad? Y Hay Otro Versículo Que Dice De Dive N 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 Cuando Aprendemos A Caminar Preguntando Y Escuchando Se nos Va a Ser Más Fácil Manejar Las Cosas Que Tenemos Vamos A No No Se Cambió Ahí Lucas 12 No No Crean Ahí Que Dice Mateo 6 Lucas 12 13 21 Ayer Duré Como 5 Minutos Buscándolo Durante La Predica Esa Esa Es la Parábola Del Rico Insensato 13 Vamos A Leer Ahí Uno De Entre La Multitud Le Pidió Maestro Dile A Mi Hermano Que Comparta La Herencia Conmigo Hombre Replicó Jesús ¿Quién Me Nombró A Mi Juez O Árbitro Entre Ustedes Tengan Cuidado Avertió A La Gente Abcénganse De Toda Avaricia La Vida De Una Persona No Depende La Abundancia De Sus Bienes Then He Said To Them Watch Out Be On Your Guard Against All Kinds Of Greed A Man's Life Does Not Consiste In The Abundance Of His Possessions Otros Más Grandes Donde Pueda Almacenar Todo Mi Grano Y Mis Bienes Y Diré Alma Mía Ya Tienes Bastantes Cosas Buenas Guardadas Para Muchos Años Descansa Come Bebe Y Goza De La Vida Pero Dios Les Dijo Necio Esta Misma Noche Te Van A Reclamar La Vida Y Quién Se Quedará Con Lo Que Has Acumulado Así Le Sucede Al Que Acumula Riquezas Para Sí Mismo En Vez De Ser Rico Delante De Dios ¿Qué Significa La Palabla Avaricia Sin leer Mis Notas Ahí Arriba ¿Qué Significa Obediencia Y No Look At The Screen ¿Qué Significa Obediencia? ¿Qué Significa? Ya Como Todos Leyeron Según La Academia Española Avaricia Es El Afán Desordenado De Poseer Y Adquirir Riquezas Para Atesorarlas Verdad Hay veces Podemos Decir Ah Yo noto Ese Problema Porque No Tengo Tanto Pero Hay veces Hay que Parar Un poco Y Analizar Y Tal vez No Tengo Tanto Pero Tengo Unas 60 Camisas O Hay Algo Que Atesoro Y Que Guardo Mucho Más Fácil Algo Que Pienso Que Es Mío Y No Pienso Prestarlo Nunca Algo Que Pienso Que Es Mío Y No Voy A Prestarlo Porque Es Mío Pero De Que Somos Dueños De Nada Somos Simple Administradores Y Si El Jefe Dice Dele Eso A Tal Persona Yo Tengo Que Agarrar Y Dice Tom Nos Cuando Salimos De Viaje Le Preguntamos A Dios Señor Que Hacemos Con El Carro Hay veces Nos Dice Déjelo Guardado Ahí En El Garaje De Sus Amigos Y Hay veces Dice Présteselo A Persona Y A Me Dice Alguna Gente Mi Familia ¿Cómo Voy a Pesar El Carro? Después Le Pasa Algo Eso No Se Presta Pero No Es Mío Yo Le Le Pasa Algo Es Dios Es Su Culpa Era Suyo Y Usted Decidió Hacer Eso Y Si Me To Caminar Pues Voy a Sacar Buen Cuerpo Buena Condición Física Él Es El Es El Y Si Él Me Pone A Caminar Es Porque Lo Ocupo Si Me Pone Andar En Bus Es Porque Quiere Que Comparta Porque Quiere Que Aprende Algo Como Está Diciendo Patricia Él Tiene Su Tiempo Y Él Nos Va A Hablar Diferentes Formas No Seamos Necios Jesús Ahí Para Bueno En la Parable Dice Necio Que Estás Acumulando Tanto Porque Para Mí Es Más Como Necio Porque Usted Piensa Que Todo Eso Suyo Y Para Me El Més Es ¿Por qué Usted No Entiende Que Yo No Lo Llamo A Que Usted Se Cree Dueño Es Mejor Ser Como Dice Al Final Del 21 Rico Delante De Dios Si Usted Cree Que Usted Es El Proveedor De Su Familia Porque Tiene Un Buen Trabajo Una Gran Empresa O Cree Que Todo Está Seguro Porque Su Cuenta Bancaria Está Grandota Cuidado Le Pasan Las De Banco Anglo Mucha Se Quedó Pobre O Nos Pasan Las De Argentina Que El Dólar Un Día Valía Uno A Tres Y Usted Pasó A Tener Un Tercio De Lo Que Tenía Cierra La Empresa Se Va A La Empresa Trabajada Y Quedó Sin Salario Yo Por eso Vivo Feliz Porque Dios Es El Que Se Encarga Eso Si Le Paso Preguntando Lo Que Estoy Haciendo Lo Correcto Es Aquí Donde Tengo Que Estar Estoy Administrando Bien Lo Que Tengo Porque Tampoco Es Vivir Descaradamente Es Vivir Confiando En Que Él Es El Y Yo Tengo Que Ser Un Buen Mayordomo Un Buen Administrador Good Administrator Me Van A Pedir Cuentas De Como Administrado Como Somos Administradores Ahorita Hasta Los Más Jóvenes Yo No Tengo Nada Yo No Trabajo Apenas Estudio Aquí Usan Su Tiempo Eso Es Es De Las Cosas Que A A Administramos Peor No Es Su Tiempo Es El Tiempo De Dios Es Dios Que Quiere Dios Que Usted Haciendo ¿Qué Dios Quiere Haciendo 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 No Siempre Dios Nos Va A Quitar Todo Tampoco Dios A A Descanse Un Rato Váyase La Playa A Veses Puede Ser Que Diga No Esta Vaya Tengo Algo Diferente Lo Bueno Es Que Tenemos Un Dios Que También Nos Chinea Hechos Dos 41 El 47 Así Pues Los Que Recibieron Su Mensaje Fueron Bautizados Y Aquel Día Se Unieron A La Iglesia Unas Tres Mil Personas Se Mantenían Firmes En La enseñanza A Los Apóstoles En La Comunión En El Partimiento Del Pan En La Oración 41 42 Act 2 41 Todos Estaban Asombrados Por Los Muchos Prodigios Y Señales Que Realizan Los Apóstoles Todos Los Creyentes Estaban Juntos Y Tenían Todo En Común Vendían Sus Propiedades Y Posiciones Y Compartían Sus Bienes Entre Sí Según La Necesidad De Cada Uno No Dejaban De Renirse En El Templo Ni Un Solo Día De Casa En Casa Partían El Pan Y Compartían La Comida Con Alegría Y Generosidad Alabando A Dios Y Disfrutando De Lastimación General Del Pueblo Y Cada Día El Señor Añadida Al Grupo De Los Que Iban Siendo Salvos Esta La Iglesia Primitiva Verdad Es Cuando El Espíritu Santo Estaba Moviéndose Fuertemente Estaban En Comunión En la traducción Lenguaje Actual Dice Y Decidieron Vivir Como Una Gran Familia Y Eso Dios Quiere Que Nosotros Seamos Una Gran Familia No Que Seamos Personas Que Atienden A Iglesia Unión Sino Que Seamos La Familia De La Iglesia Y No Solo Aquí Encerrados Sino Que Somos Una Familia Aún Más Grande Todos Los Creyentes Estaban Juntos Y Tenían Todo En Común En Traducción Lenguaje Actual Dice Los Seguidores De Jesús Compartían Unos Con Otros Lo Que Tenían Compartían Sus Bienes Entre Sí Según La Necesidad De Cada Uno En El Mundo Si Solo Los Que Se Llaman Cristianos En Todo El Mundo Ayudaran A Los Pobres No Habría Hambruna Pero Eso No Pasa Porque Muchos Cristianos Se Creen Dueños De Lo Que Tienen Somos Mayordomos Tenemos Que Administrar Las Cosas Y Ser Audiantes Cuando Nos Dicen De Lo Pero Tampoco Darle Todo A Cualquier Persona Eso No Ser Administrador Si Usted Vende Hamburguesas Y Las Regala A Todas Y Se Va Quedar Sin El Negocio Pero Dios Le Puede Mandar De vez En Cuando Alguna Otra Persona Que Dios Le Ponga En Su Corazón Regalarle O Tal Venga Le Dice Que Regale La Hamburguesa Sino Que Le Dice Vaya Un Día Y Ayude Alguien Tampoco Les Digo Según Este Contexto No Les Digo Vayan Vendan Sus Casas Ustedes Que Tienen Casas Y Las Traen Y Aquí Las Repartimos Pero Si Es Señor Que Lo Que Tengo Que Es Tuyo Quieres Que Comparta Puede Que Dios Diga Cada Domingo Lleva Esto O No Haga Nada Tal Vez Tengo Frutas En La Casa Y Y Saqué Una Cosecha Puedo Traer Y Compartir Mi Esposa Cada Tres Cuatro Meses Llega Y Me Dice Vamos A Buscar Que Hay En La Vaya Busque Que No Está Usando Para Regalarlo Yo Digo Pero Tengo Ocho Camisetas Ahorita Si pero Esa No La Usaba Hace Rato Así Que Vamos A Sacarla Hay veces Podemos Ir A la Casa Y Ver Y Nos Vamos A Cuenta Que Como Mi Papá Tenía Dos Salas La Sala Intocable Para Que Tener Un Adorno Tan Cuando Otra Persona Pude Ser Bendecido Por Eso A Vez Nos Llenamos Todos Nuestros Espacios Y No Preguntamos A Dios Si Eso Es Para Llenar Nuestro Espacio O El De Alguien Más Lo Que Vamos Tener Es Un Corazón De Siervo Y Decir Señor Cómo Puedo Servirte Hoy Con El Tiempo Con Las Cosas Que Tengo Con El Dinero Que Tengo Con Un Abrazo Con Una Llamada Y Qué Bonitos Que Seamos Una Familia Yo Como Miembro De Esta Iglesia Para Mí Esto Es Muchas Vez Más Familia Que Mi Familia La Cuna Que Usamos Nuestra Los Asientos De Los Carros Son Prestados Mucha De Yo Tengo Problemas Usar Ropa Usada Que Alguien Me La Regale Este Pantadón Y Camisas Son Heredados De Mi Tío Dios Prove Y Nos Da Y Nos Pide Dar He 4 32 Todos Los Creyentes Eran De Un Solo Sentir Y Pensar Nadie Consideraba Suya Ninguna De Sus Posesiones Sino Que Las Compartían Los Apóstoles A su Vez Con Gran Poder Seguían Dando Testimonio A La Resurrección Del Señor Jesús La Gracia De Dios Se Derramaba Abundantemente Sobre Todos Ellos Pues No Había Ningún Necesitado En La Comunidad Quienes Poseían Casas O Terrenos Vendían Llevaban Dinero Llevaban El Dinero A Las Ventas Nuevamente No Les Digo Que Vendan Todo Lo Que Tienen Ahorita Pero Les Digo Ustedes No Son Dueños De Lo Que Ustedes Tienen Preguntémosle A Dios Constantemente Señor Que Quieres Que Haga Con Esto Y Cuando Llegamos A la Casa A ver La Casa De Los Tesoros Que Tenemos Porque Todo Lo Que Tenemos En Nuestra Casa Es Un Tesorito Preguntámosle Señor ¿Esto Es Para Aquí O Es Para Otro Lugar Tal Vez Es Tiempo De Que Dios Quiere Que Algo Salga De La Casa Para Bendecir A Alguien Más Tal Vez Dios Quiere Que Esté Ahí Somos Administradores Tal Vez Antes De Comprarnos La La Pantalla 64 Polgadas Preguntarle a Dios Señores ¿Está Bien? No Significa Que Es Malo Tenerlo Porque Dios Puede Decir Claro Adelante Te Has Esforzado Y Te A Como Puede Ser Que Dios Diga No Ahorita No Y Que Sea Para Compartir Con Otro O Que Tal Bien Dios Sabía Que Algo Te Iba A Pasar Y Esa Plata Le Vas O Para Eso Porque Si Lo Empeña No Vale La Mitad De Lo Que Valía Antes Y Vaya Vea Las Empeñadoras Llenas De Artículos De Gente Que Compró Y Después De Navidad Lo Devolvió Porque Nos Afanamos Nos Vendremos Ansiosos Y Queremos Y Queremos Nos Hacemos Ávaros Y Después La Consecuencia En Enero En La Cuesta Y Nos Quedamos Botados O Como Hoy Esta Semana Bueno Supuestamente El Y El Año Pasado Ya Eran Todos Los Viernes Negros Este Año El Mes Negro El Próximo Año Probablemente Va a ser El Trimestre Negro Y Vamos A Llegar Al Año Negro Todo Para Vender Y Para Nos Es Todo Para Llenarnos Los Ojos Y Decir Quiero 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 Entonces De Las Palabras Que Yo Saco Y Que Pienso Que Dios Nos Está Hablando Es Primero Mayordomo Somos Mayordomos El Que Piense Que Es Dueño De Algo Está Engañado Vea Job Era Super Millonario Y Terminó Con Nada Y Sin Familia Y Hoy en Día Vea Los Ricos De Hollywood Cómo Terminan Sus Carreras Quebrados Y En La Calle Y Se Matan Ellos Más Se Matan Ellos Más Tener Tener Dinero No Le Va A Succionar Nada Porque También Le Crea Más Tensión Y Más Cosas Provisión Dios Está A Cargo Yo No Proveo Él Provee Me Va A Proveer Como Le Proveyó A Israel Ese Dios Que Proveyó A Más De Un Millón De Personas En El Desierto Por Cuarenta Años Les Dio Alimento Les Dio Agua Y Hasta Su Ropa Hizo Que Durara Cuarenta Años Sin Que Se Echara A Perder Ni Se Real Ni Le Pasara Nada Ese Es Su Dios No De Unos Cuantos Ese Es El Dios Que Ustedes Tienen El Provee Si Vamos Debajo De Su Nube El Va A Proveer Compartir Yo Creo Que Es Algo Que Dios Nos Está Llamando Como Familia Es Tiempo De Compartir La Navidad No Se Trata De Ver Que Voy A Recibir De Comprar Los Bonitos Regalitos Para El Núcleo Mío No Vinieron Los Tres Sabios Vinieron De Largo A Traerle Unos Regalos A Jesús Dios Nos Usa Para Bendecir Al Necesitado No Nos Concentremos En La Conmoción Del Materialismo Y Este Consumismo Pero Aprovechemos Para Compartir A la Hora De Planear Nuestra Cena En Navidad Preguntémele A Dios ¿A Quién Quieres Que Invite A Quién Quieres Que Le Compre Algo Ya Compre Esto Para Quién Es Y Si Al Final Termino Navidad Sin un Solo Regalo Pero Bendije A Montón De Gente Ese Es El Mayor Regalo Que Pudieron Haber Tenido Esta Navidad Es En Hechos 20 35 Hay Más Dicha En Dar Que Recibir Esa 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 Les Puedo Dar Hoy 50 Mil Pesos Y Tal vez Usted Ha Estar Feliz Con Esta Plata Y La Va A Gastar O La A A A A A Pero Usted Se Van Conmigo Un Par De Días A Trabajar Algún Lugar Ustedes Me Dejan De Llevarlo Donde Yo Quiero Ya Sea De Alguien De Aquí En La Iglesia O Ir A Talamanca O Cuando Hemos ido A Zambito Y Y Esos Días Usted Se Va Sentir Más Lleno Y Más Satisfecho Que Con Esos 50 Mil Pesos Que Se Gastaron Así A 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 Ay Me Busta En Suiza Hay Un Pueblo Se Llama Weil El No Sé Cómo Se Llama Si Lo Digo Es Más Aquí Lo Deje Mal Pero Que Es Biler Entonces Ahí Son Granjas Todas Granjas Con y ahí parquean todas las herramientas y los tractores carísimos y los dejan con las llaves puestas y usted si no tiene la herramienta se la va, se la agarra el vecino no tiene que pedirle prestado la usa y la deja guardadita ellos saben que es compartir saben que no son dueños de lo que tienen sino lo que tienen es para bendecir a otros yo pienso que Dios nos está llamando a cambiar esa mentalidad de nosotros a veces que nos encerramos a veces cuando salimos el domingo pensamos, uy, ¿dónde vamos a ir a comer? hoy tengo hambre porque ese muchacho Jonathan cada vez que habla siempre se pasa un montón de tiempo que bárbaro para hablar tal vez hay veces preguntar ¿a quién quieres que invite a alguien hoy? somos una familia y como familia también conozcámonos, rompamos toda vergüenza y miedo y timidez y preguntémosle al que no conocemos ay, ¿quiere ir a comer hoy? a mí me gustaría que la gente que está aquí pueda recibir tanto como yo y mi familia hemos recibido de muchos de ustedes ahí después si quieren ver esos puntos los pueden ver en la página web Juan 17, 21 Jesús nos habla de que Él quiere que seamos uno para que el mundo crea Jesús está orando por sus discípulos en este pasaje Jesús está orando por nosotros y está diciendo Señor, que sean uno yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando a ser uno a ser mayordomos de lo que Él tiene y por medio de eso bendecir y que no nos pase la del joven rico la palabra que le llega y dice Maestro, bueno ¿qué puedo hacer para la salvación? porque Él ya se creía que lo había hecho todo y Jesús le dice bueno ya la segunda vez que le vuelve a preguntar le dice Jesús bueno, vaya a vender todo lo que tiene y délo a los pobres no les digo que vendan todo lo que tienen nuevamente pero sí es el corazón de Él estaba afanado en sus cosas y veces decimos no, yo ya estoy dando y doy el diezmo y doy un poquito más y ayudo a tales pero tal vez Dios nos está llamando aún más o nos está llamando a administrar lo que tenemos siempre hay que darle a todos darle a todos pero sí tenemos que volver a preguntar a Dios ¿qué quieres que haga con esto? entonces los invito a a revisar en sus casas qué es lo que tienen ahí y preguntarle a Dios Señor esto no lo uso ¿qué hago con esto? y compartamos las familias nuevas se abrían tanta plata si entre todos nos compartiéramos lo que guardamos a veces ¿verdad? pasar los coches las cunas y todo eso porque a veces la guardaba para mi nieto pero son 20 años ¿verdad? lo que le va a guardar eso que se cree que Dios en 20 años no puede proveerle a su nieto y hay veces está lo sentimental ay pero es que es para que tenga los recuerditos y probablemente sus hijos van a decir ay mamá esa pulada ¿para qué la guardó? como le pasó a mi suegra guardó el coche por 25 años y cuando lo sacó y esa cosa antigua que estaba por caer y ya vea lo que los guardé y usted cree que vamos a poner nuestro chiquito ahí para que se caiga ese mate ¿verdad? y a veces guardamos tanto atesoramos tantas cosas y tal vez hubiéramos podido bendecir a alguien con eso las sillas viejas de la casa que las ponemos a un lado para decorar algo a veces le hubieran sido bendición y mi resumen al otico dice no seamos necios guardando tantos chunches y haciendo tantcos el patrón quiere que compartamos somos una familia y no es solo de venir a sentarnos a saludarnos es venir a ser familia todos los domingos es una reunión familiar lo que tenemos el próximo domingo vamos a tener una reunión familiar aún más divertida ¿verdad? aprovechar para compartir para hablar con el que nunca hablamos hasta para traerte liches que no usen a ver a quién le sirven y al mismo tenemos página de Facebook si ustedes tienen algo que aquí tengo una cuna que la ocupa ahí está así aprovechamos mejor el Facebook en algo útil que simplemente estar viendo lo que las otras personas están haciendo y así vamos a ver cómo el Espíritu de Dios se va a mover aún más porque leemos en hechos que el Espíritu Santo estaba ahí y se movía y la gente aprendía y crecía y eran salvos pero de la mano con eso había un cuerpo una unidad un compartir pues ustedes son mayordomos no son dueños de nada seamos buenos administradores y dejemos que Dios nos hable Señor ¿qué hago? ¿qué quieres hacer con lo que tengo? ¿qué quieres hacer con lo que tengo? esto no es mío y si usted se ha hecho suyo de lo suyo si usted se ha hecho dueño de lo suyo yo le invito a pedirle perdón a Dios y a renunciar a eso y a decir Señor es tuyo perdón yo no soy el dueño yo no soy quien provea mi casa eres tú ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? ¿qué? ¿ok? pongamos de pie y vamos a terminar con una palabra de acción díganse Señor por esta palabra que has compartido con nosotros a través de Jonathan thank you Lord for this word you have shared with us through Jonathan you've spoken to us through him and Lord you're asking us to make sure that this Christmas season is different from other ones y que nosotros no nos perdamos en el enfoque que tiene este mundo sino que nos enfoquemos en lo que tú quieres gracias Señor por este tiempo que hemos compartido esta mañana y pedimos que vayas con nosotros de vuelta a nuestras casas y nuestras familias Señor y bendiga nuestro caminar durante esta semana Señor y bendiga nuestro camino durante esta semana en el nombre de Cristo amén muchas gracias Señor le bendiga a todos gracias y Dios te bendiga